Venid y vamos todos con flores a porcía, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con flores a María, que Madre Nuestra es. Mes de las Flores, dedicado a la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dulce Virgen, de purpúreas flores cada día pondré guirnalda hermosa en tus sienes divinas, y me serán regalos las espinas, pues la que nace de ellas pura rosa, tanto se alcanza en coronarte honores. Tú en galardón lo espero, Madre mía, mi frente humilde ceñirás un día. Oración preparatoria para comenzar todos los días. Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh Paraíso del nuevo Adán sin serpiente. Oh Lirio de los valles, azucena sin mancha, flor sin espinas, rosa mística. Oh Flor de Gesé, palma de Cadés, cedro del Líbano. Oh Flor de todas las virtudes, y árbol de todas las gracias, cuyo dulcísimo fruto es nuestro Señor Jesucristo. Siempre te amamos, siempre te invocamos, pero especialmente en este mes de las flores que dedicamos a tu amor. Haz que en nuestras almas florezcan todas las virtudes, y fructifique nuestro Señor Jesucristo en gracia y santidad. Y pues eres fuente sellada y pura, no permitas que se sequen jamás en nuestras almas la flor de tu devoción, y el fruto del amor a Jesucristo tu Hijo. Amén. Día 23 Violas simples y dobles, color blanco. El que contempla atentamente la viola blanca, doble y la sencilla, verá en la primera todas las cualidades de una verdadera flor, con la circunstancia de presentarse la primera abierta a nuestra vista. Cándida como la nieve, apiñadas, sus flores en muchos ramos, abundante, duradera, no delicada, bella, y de unos perfumes aromáticos muy gratos al olfato. ¿Quién no ve aquí? La castidad y la virginidad La viola blanca siempre nos enseña la castidad y la doble, la virginidad. La castidad sigue todos los estados considerada en sentido común, esto es, dentro de las reglas de la templanza. El soltero y soltera han de ser castos como también el casado y la casada, el viudo y la viuda. La viola blanca, doble, tiene su castidad en la candidez de su flor. Esta es pura como la luz, blanca como un bollo de nieve. Es virgen y madre. ¿En qué? Es virgen, no tiene semilla, sino flor. Y cuando una flor cae, va a producir como la sencilla semilla. Pero, oh prodigio de la naturaleza, una flor produce otra flor. De una flor sale otra, y de esta otra. Una virginidad concibe, y su semilla es una flor y no una planta, sino una virginidad. Y la madre virgen es pura, y no pierde en el parto su pureza. Si la viola virgen, ¿cuál es la doble? Se acerca a otra semilla, toca sus raíces y la fecundiza, esto es, de la virtud para producir violas vírgenes, como ella. ¿Quién no ve aquí la virginidad, la maternidad y la fecundidad de un mismo ser? La castidad y la virginidad de María, María virgen, como la viola blanca doble, concibió una flor. Nació esta flor y fue virgen, Jesús como su madre. Y la madre no perdió su pureza, ni en la concesión, ni en el parto. María era hija de Dios virgen, María fue hija de una virginidad. Y, sin perder jamás su pureza, produjo otra virginidad. Y en la fecundidad de madre quedó siempre virgen. La castidad y virginidad a María. Examina bien tu jardín y mira cómo están las violas de color blanco. Hoy la madre virgen te pide, como emblema de tu castidad, un ramillete de violas. Si no tienes de dobles, dale las sencillas y dile. Madre virgen, la más pura entre las criaturas, recibid este ramo en flor. Os doy un corazón resuelto, determinado y dispuesto a guardar castidad dentro de las reglas de la templanza y de las leyes de mi estado o profesión. Recibid, purísima doncella, recibid esta mi flor. Y a vuestro maternal cuidado confío la planta destinada a producirla. Cuidadla bien. Oración final para todos los días. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado. Yo, pecador, animado con tal confianza acudo a vos, oh madre virgen de las vírgenes, a vos vengo, delante de vos me presento gimiendo. No queráis, oh madre del verbo despreciar mis palabras, mas oídlas benignamente y cumplidlas. Amén. Dios te salve María. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Salve de los males, reluciente estrella, de Dios Madre Virgen, de los cielos puertos. De Dios Madre Virgen, de Dios Madre Virgen, de los cielos puertos. Recibido el ave que Gabriel trajera, cese de baile y llanto. Paz reina en la tierra, cese de baile y llanto. Paz reina en la tierra, de los ciegos lumbre. De los reos prenda, líbranos de males, bienes nos dispensa. Tú de nuestras preces, sé la medianera, que a la madre elijo, su favor. Su favor no niega. Su favor no niega, que a la madre elijo, su favor no niega. Dios Madre Virgen, de los cielos puertos. ¡Virgen entre todas! Compasiva y tierna, paz que limpia y pura nuestra vida. Señor, haz que limpia y pura nuestra vida, Señor. Rige nuestros pasos por segura senda y a Jesús dichosos nuestros ojos vean. Gloria al Padre eterno, gloria al Hijo sea, con el Santo Espíritu. En unión perfecta con el Santo Espíritu. En unión perfecta.